El argumento de que yo trabajo en la consulta ordinaria y después tengo que hacer una guardia, ese es el que no comprendo tanto, porque esto es algo que ocurre en muchos centros de salud, en el día a día, y es el trabajo de la atención primaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las declaraciones del consejero de Sanidad antes de la reunión del Consejo de Gestión de Primaria del área de Burgos. A las puertas de la Gerencia de Atención Primaria se han concentrado cientos de profesionales y pacientes que aguardaban la llegada del consejero de Sanidad. Dicen que la atención primaria es la puerta a la sanidad y no puede seguir parcheándose. Esto es un deterioro que venimos sufriendo desde hace años y los profesionales de atención primaria no pueden más. Y los pacientes no se merecen que les hagamos esto. Y esta mañana ha habido pleno en el Ayuntamiento de Burgos se ha aprobado presentar la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea, aunque no ha sido posible hacerlo por unanimidad tampoco para exigir al cabildo la retirada de la inscripción falangista de la catedral. Y hoy les mostraremos el hallazgo encontrado durante las obras del puerto seco de Pancorvo. Se trata del cráneo de una mujer del Neolítico Antiguo con dos orificios que denotan que murió de forma violenta. Estamos hablando de un 5.000 antes de Jesucristo, de un sexto milenio antes de Jesucristo. En la provincia de Burgos perfectamente documentados, excavados con una excavación científica, no teníamos restos de estas épocas. Y en Deportes, San Pablo Burgos ha presentado esta mañana a Paul Cipzer. Formado en la cantera del Heidelberg, defendió hasta el pasado mes de julio la camiseta de los Chicago Bulls de la NBA. El club continúa en la búsqueda de un cuadro. Y este fin de semana se presenta con tiempo revuelto e inestable. De mañana habrá lluvias generalizadas que serán de nieve en zonas de montaña con temperaturas bajas. El domingo, nubes y claros con heladas nocturnas. Comenzamos, pistoletazo de salida en la carrera hacia la capitalidad cultural europea. El primer pleno del año en el ayuntamiento de Burgos ha acordado presentar su candidatura, aunque no ha sido posible hacerlo por unanimidad. Tampoco para exigir al cabildo la retirada de la inscripción falangista de la portada del Salmental. Siguiendo este pleno ha estado nuestro compañero Luis Ángel Rozas. Buenas tardes, cuéntanos qué ha pasado finalmente. Buenas tardes, el octavo centenario de la catedral ha sido doblemente protagonista en este pleno municipal. Por un lado, porque los actos conmemorativos eran una de las bases fundamentales para esa aspiración de Burgos a la capitalidad cultural europea en 2031. El pleno ha adoptado hoy el acuerdo formal de presentarse a esa carrera, con la abstención de los concejales de Imagina. Y por otro lado, porque va a instar el ayuntamiento de Burgos al Cabildo a la retirada de la inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera aquí, en la portada del Salmental. En ese caso, la abstención ha sido por parte del Grupo Popular. El primer paso para optar a ser capital cultural europea en 2031 ha sido este acuerdo plenario que se va a comunicar al Ministerio de Cultura. El Consejo Social será el órgano encargado de coordinar la candidatura. Es el trabajo del 2016 y que duda cabe que el trabajo del 2021. Es un trabajo clave a la hora de poder replantear los ejes principales de esta candidatura. Pero no ha podido ser por unanimidad. Los cuatro ediles de Imagina se han abstenido porque la propuesta no concreta los detalles del proyecto. Reclaman una implicación real de la ciudadanía a través de los distritos. Ni sabemos cuánto va a costar, cómo se va a financiar, ni cómo se va a fiscalizar. Entonces, hasta que no tengamos esa información y esos datos, no podremos decir que nos posicionamos a favor o no. Tampoco ha habido unanimidad para exigir al Cabildo la retirada de la inscripción del fundador de la falange. Ante la celebración del octavo centenario, es que no lo presentamos hoy por casualidad. Es un detalle importante el hecho de que elimine dicha inscripción. La proposición socialista ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Popular y Fernando Gómez. Esta resurrección de los fantasmas del pasado como consecuencia de la situación en la que gobierna nuestro país. Los concejales afines a Podemos reclaman que se cumpla con el dictamen de la Comisión de Expertos y se aproveche para cambiar el nombre de las calles de Codón, Dancausa y Martín Cobos. Exigir al Cabildo que retiren este nombre pasa por dar ejemplo como administración. Pero los momentos de mayor algarabía han llegado desde la bancada socialista durante el debate de dos mociones para reprobar al alcalde de Valladolid. Señor Fernández Santos, por favor, no interrumpamos. Creo que se excedió en la defensa legítima de los intereses de su ciudad. La proposición del Partido Popular ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Fernando Gómez. Los socialistas han votado en contra y el resto se ha abstenido. La de Ciudadanos sí ha sido respaldada por los socialistas a cambio de que no se mencione al alcalde Valle Soletano. Tan solo ha habido unanimidad en el respaldo a la ley de violencia de género. Rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres. Compromiso, por tanto, de aislar a Vox por sus ataques a las políticas de igualdad. El procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, califica de lamentables los presupuestos generales del Estado. Lamenta la falta de compromiso con la provincia de Burgos, por ejemplo, con la partida para el acondicionamiento de la Nacional 1, que a su juicio es insuficiente. Ya han avanzado que pedirán explicaciones al subdelegado del gobierno. Para que de una vez por todas esas deficiencias, esos accesos en los antiguos pueblos, Monastero de Rodilla, Pancorvo y todos los pueblos afectados, sea una realidad de una vez por todas. Yo creo que el movimiento se demuestra andando y desde luego estos presupuestos no están diciendo que se vaya a arreglar ni mucho menos todas este tipo de carencias. Y el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer el encargo a la empresa Traxa para que retome y culmine las obras del Parque Tecnológico de Burgos. La Consejería de Economía prevé que los trabajos puedan comenzar en este mes de febrero y estén terminados a finales de 2020 o principios de 2021. Y CaixaBank comunicó ayer que despedirá a más de 2.000 trabajadores, el 7% de su plantilla en España. En Burgos esta medida afectará a 28 empleados. Los sindicatos confían en que la pérdida de empleo se resuelva con prejubilaciones. A esto se sumará el cierre de dos oficinas. Un hombre ha sido atropellado esta mañana por una furgoneta a la altura del número 9 de la calle Alcalde Martín Cobos. El suceso ha tenido lugar poco después de las 11 de la mañana cuando el hombre cruzaba la calle por ese paso de peatones. Por causas que aún se están investigando, la furgoneta le ha arrollado desplazándole varios metros. Ha sido trasladada al hospital en estado grave. Cada vez es más habitual ver patinetes eléctricos por la calle. Su uso se ha anticipado a la ley y actualmente no hay una normativa que regule su circulación. Entraña riesgos para los peatones, pero también para los propios usuarios. El 65% reconoce que no usa ningún sistema de protección. Peatones, conductores y usuarios de patinetes eléctricos están de acuerdo. Los usuarios echamos de menos que haya más claridad en cuanto a la información respecto a la regulación. Poner unas normas, pues sí, a ver por dónde se puede transitar y dónde no. Aunque hasta un 40% de quienes usan este medio de transporte creen que les está permitido circular por donde quieran, la normativa más extendida los limita a carreteras de 30 km hora o a carriles bici. El problema es que hay casi tantos reglamentos como municipios. En Segovia, por ejemplo, están totalmente prohibidos y en Burgos y León no pueden ir por la calzada. Son particularmente estrictas, restrictivas en cuanto a su uso. Apenas se permite en estas ciudades su utilización en aceras y en zonas peatonales. Esta falta de uniformidad contribuye a la sensación de inseguridad que, según un estudio de la Fundación MAFRE, reconocen el 80% de los peatones. Si van por la acera son un peligro. En el año 2018, cinco personas en España fallecieron en incidentes con implicación de este tipo de vehículos. Para evitar incidentes, primero, protegerse a uno mismo. El casco, por supuesto, y tengo mi propio seguro personal. Y, sobre todo, estar al día de la normativa que desconocen entre el 50 y el 65% de quienes comparten espacio en la vía. Y los vecinos de Gumiel de Izan han descubierto con sorpresa que alguien ha abandonado dos cadáveres de caballos en unas tierras agrícolas. Uno de los animales lleva allí tirado varias semanas y el otro solo unos días. El alcalde, Jesús Briones, ya ha puesto en conocimiento de esta situación aseprona. Al parecer, uno de los animales tenía chip, por lo que será más fácil localizar a el propietario. Claro, dos días. Quiero decir, dar información para la gente que está haciendo estos actos, que sepa que hay otros sitios mejor que dejar abandonados aquí los caballos, como es el muladar de Caleruega, y podemos dar alimento a los buitres, y si no, pues que busquen otra forma. Pero esto es una forma vergonzosa de tratar a los caballos y de tratar el medio ambiente. El consejero Saez Aguado ha pedido la implicación del Ministerio de Sanidad para solucionar el déficit de profesionales de atención primaria. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. Cuéntanos qué ha dicho el consejero esta mañana en Burgos. Buenas tardes. Saez Aguado asegura que el problema por el que atraviesa la sanidad de Castilla y León no es por los recortes, como muchas voces indican, sino por el déficit de profesionales. Respecto a la acumulación de agenda de la que se quejan los profesionales, el consejero de Sanidad asegura que se va a intentar retribuir. El consejero de Sanidad asegura que los profesionales de atención primaria siempre han tenido acumulaciones de agenda. Su juicio no se trata de una sobrecarga. No obstante, ha presentado un borrador para pactar retribuciones y agradece el esfuerzo de los profesionales. Estamos tramitando un proyecto para que las acumulaciones de los profesionales de atención primaria sean retribuidas. Yo creo que esto es algo que también puede ayudar a reconocer ese esfuerzo que están haciendo nuestros profesionales. Y asegura que el problema de la sanidad no son los recortes, sino la falta de profesionales. Pero cuando este problema está presente en todas las comunidades, quiere decir que es un problema de carácter nacional y por eso estamos apelando también a que junto a las medidas que venimos tomando en las comunidades autónomas, el ministerio se implique. Porque dice la Junta, sí ha hecho bien los deberes convocando plazas. Por ejemplo, nosotros hemos convocado a oposición 600 plazas de médico de familia y vamos a convocar este mismo año otras 800, dentro de los límites que nos permite la legislación del Estado. Desde la Junta de Personal dicen que la administración no ha repuesto cuando había jubilaciones en atención primaria. Y no han hecho ninguna cosa en estos años para asegurar que hubiera una transición ordenada y organizada de relevo generacional de profesionales. La Junta de Personal le dice al consejero que no quieren acumulaciones de agenda. No es eso lo que se está buscando. Precisamente lo que se está buscando es una atención primaria con recursos suficientes y con personal suficiente para que no haya que llegar a ese punto. El consejero insta a dialogar para consensuar medidas para mejorar la sanidad. No cree que sea el momento de plantearse huelgas. A las puertas de la gerencia de atención primaria se han concentrado cientos de profesionales y pacientes. Aguardaban la llegada del consejero de Sanidad al que no han podido ver. Dicen que la atención primaria es la puerta a la sanidad y no puede seguir parcheándose. Irene Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Con gritos que pedían la dimisión del consejero de Sanidad. Así se han manifestado cientos de vecinos y de profesionales. Afirman que darán a la gerencia unos días de margen para ver si les proponen algunas medidas que mejoren la cobertura de las plazas en atención primaria. Si no, estos médicos, estos profesionales plantean la posibilidad de hacer paros controlados y lo que sí que está previsto son concentraciones. Concentraciones que tendrán lugar en todos y cada uno de los centros de salud a partir de las 12 y media del mediodía cada miércoles. Aseguran que no se puede jugar así con la salud de las personas. La policía local de Burgos celebra hoy su patrón, San Sebastián. El antiguo convento de las Bernardas ha sido esta mañana testigo de los actos de celebración y homenaje. La policía local tenía sus orígenes en 1857 cuando el entonces gobernador civil de la provincia requiere al alcalde de Burgos para que establezca en la ciudad una guardia municipal. En su último fin de semana el Festival Escena Abierta nos propone dos espectáculos. La compañía italiana D.O.O. presentará en el fórum el estreno nacional del espectáculo Maiden. Mientras que José y sus hermanas darán a conocer en el teatro principal los entresijos de su propuesta llamada Arma de Construcción Masiva. Un ejercicio de introspección que se sumerge en la educación española. ¿Cómo sentimos que nos han educado tanto en la familia como en la escuela? ¿Cómo nos hubiera gustado? ¿Cómo lo haríamos nosotros, la familia, los hijos, la escuela como institución que se nos ha implantado, como una institución que no se puede cambiar ni modificar? Hasta el 31 de enero se puede visitar una muestra del artista Antonio Basavilbaso en Aranda de Duero. En ella da vida a sensaciones, sentimientos y reflexiones con luz y mucho color. En sus pinturas nada permanece estático. Todo es movimiento, cambio y transformación. Desde la cadencia de las olas hasta el estresante fluir del tráfico en una explosión de luz y color. De fondo, naturaleza y ciudad. Y también el mundo de los sueños y de los mitos. Es una colección, a mí me parece, al menos con un gran movimiento. Podemos apreciar una versatilidad de espacios, es decir, lo mismo es la playa que la M30. La exposición está compuesta por 24 obras figurativas, la mayoría realizadas en los dos últimos años y en acrílico. Con ellas, el autor busca captar ese instante, el movimiento constante y cambiante de la realidad. Todo en este mundo está cambiando. Yo estoy cambiando, todos estamos cambiando, haciéndonos más mayores, cambias físicamente, cambias también mentalmente en cierta medida. Y, digamos, el paisaje también cambia. Basavil Baso ha sido profesor de dibujo en el Diego Porcelos de la capital burgalesa. Su profesión y su faceta de padre le llevaron a prácticamente relegar los pinceles durante décadas. Ahora, con más tiempo libre, lo ha retomado con ganas y el resultado es esta magnífica exposición. Una vez jubilado dije, bueno, ya mis hijos ya han volado de casa, ya son unos hombres y tal, y ahora es el momento. Hasta el 31 de enero, de lunes a sábado, puede disfrutarse de esta muestra, donde Basavil Baso es capaz, a través de sus trazos, de transmitir el ruido de los motores de sus coches o el olor a viento y salitre de sus playas. Las figuras de Playmobil recrean ahora en el Museo de la Evolución Humana el descubrimiento de América. La Casa del Cordón aparece representada en homenaje al recibimiento que los reyes católicos hicieron a Colón. El archivo de Indias, los diferentes rincones de Sevilla o las batallas navales son otros de los escenarios que se ven representados. Y las obras del Puerto Seco de Pancorvo sacaron a la luz un asentamiento del Neolítico Antiguo, época que no estaba documentada en la provincia. Lo más destacado es el cráneo de la matriarca del clan, con dos orificios que denotan que murió de forma violenta. El asentamiento del Prado en Pancorvo se descubrió por casualidad durante las obras del Puerto Seco. Apareció el fondo de una cabaña de grandes dimensiones. Era un poblado estable dentro del Neolítico Antiguo. Estamos hablando de un 5.000 antes de Jesucristo, de un sexto milenio antes de Jesucristo. En la provincia de Burgos, perfectamente documentados, excavados con una excavación científica, no teníamos restos de estas épocas. Destaca este cráneo de una anciana. Se estima que tendría entre 48 y 56 años y que murió de forma violenta. Es una mujer, posiblemente la matriarca del clan, que murió de una forma terrible y no parece a priori que fuera una forma accidental. Murió de un impacto, probablemente de un impacto de una piedra, de una piedra de gran tamaño en el cráneo, que le provocó ese orificio que tiene. En la parte posterior presenta otro orificio, posiblemente a consecuencia de la caída, pero era un personaje muy relevante dentro del clan, a tenor del ritual funerario que le brindaron. Al lado de la fosa funeraria, donde la habían trasladado, se han encontrado restos de un horno polinesio, es decir, una zona donde hicieron una fogata, donde asaron un ciervo y se lo comieron de forma ritual. El ajuar de la difunta estaba compuesto por utensilios de uso habitual, cuchillos de piedra, punzones, hachas y también los testimonios más antiguos de cerámica, documentados en la provincia. San Pablo Burgos ha presentado esta mañana de forma oficial a su última incorporación. Paul Zipzer tiene 24 años, mide 2-0-3 y defendió hasta el pasado mes de julio la camiseta de los Chicago Bulls de la NBA. Formado en la cantera del Heidelberg, su ciudad natal, este polivalente alero alemán pasó al Bayern de Múnich, donde llamó la atención de la mejor liga del mundo. El club continúa en la búsqueda de un 4, por lo que no cierra la puerta a un nuevo fichaje. No nos cerramos a nada, pero vamos a ir paso y todo a paso. En estos momentos ha venido Paul, se tiene que adaptar al equipo y si hay una opción por la cual podamos mejorar y estemos en condiciones que podríamos estar en estos momentos de reforzar un poquito más en el equipo, pues lo haremos sin lugar a dudas. Soy jugador de baloncesto, puedo jugar en muchas posiciones, sobre todo como 3 o como 4. Es importante estar preparado para hacer de todo en la pista, pero por encima de todo soy un tirador. Llegan en un gran momento de forma, apurando opciones de copa y con la certeza de que ya no son ese equipo débil siempre metido en problemas. Es Juventud de Badalona, La Peña, un equipo cuyo motor es argentino y tiene un nombre, Nicola Provitola. Nicola, la verdad que está siendo un jugador importante, pasa mucho el balón por sus manos, está tomando muy buenas decisiones con balón, está generando mucha ventaja en el bloqueo directo, sobre todo es capaz de aguantar todas las situaciones para crear una ventaja. El duelo entre San Pablo y Juventud se plantea como un espejo en lo táctico. Como al San Pablo, a los de Carles Durán les gusta correr, pero hay más condicionantes. Vamos a ver el rasero arbitral, a qué nivel está. Bueno, quiero decir que es un partido en el que hay que valorar muchos aspectos y en el que, bueno, sobre todo espero que nosotros juguemos a lo que nos gusta jugar y podamos defender sobre todo esas tres o cuatro situaciones especiales que están generando ellos más ventaja. Burgos alerta y con el alero alemán Zipser recién llegado, el Coliseum despejará las incógnitas. Y en fútbol, dos encuentros marcadamente opuestos aguardan este fin de semana a Mirandés y Burgos. Primero y segundo de la tabla del grupo segundo de segunda vez se ven las caras en el terreno de juego de los campos de Sport del Sardinero el domingo a partir de las cinco de la tarde. Racing de Santander y Mirandés están separados por cuatro puntos en la tabla clasificatoria y con el empate a uno de la ida, el que gane se llevará el golaveras particular entre los dos equipos. Sin duda un choque que puede ser decisivo para el devenir de la temporada. Al final es un partido que no necesita casi motivación por parte de nadie. Yo creo que el jugador está esperando a este tipo de partidos, a este tipo de escenarios que pueda marcar ya no el deber del equipo, sino el de uno mismo, el mostrarse al entrenador, al mostrarse al equipo que pueda hacer las cosas bien. Yo creo que es un campo y un partido para hacer las cosas bien y la motivación en este tipo de partidos yo creo que está de más. Ese mismo domingo, pero a las 12 del mediodía, el renacido Burgos de Fernando Estevez rinde visita a un rival directo en la lucha por la permanencia. El Unión a Darbe ha perdido fuelle en las últimas semanas y ha buscado un revulsivo con el cambio de entrenador, aunque la apuesta no ha dado resultado hasta el momento. No se prevén cambios en el dibujo del conjunto blanquinegro para un encuentro con circunstancias especiales. Volvemos un campo de césped sintético, dimensión un poquito más reducida que la del día de Valladolid, un césped que está adaptado, un rival que está muy bien adaptado a jugar en su terreno de juego. El contexto tiene unas peculiaridades. En Santander impartirá justicia el catalán Víctor García Verdura y en Madrid el gallego Alberto Gómez Lameiro. Y Cristina Gutiérrez puso ayer fin con éxito al Dakar 2019. La burgalesa concluyó sin excesivos contratiempos la última etapa con salida en Pisco y final en Lima con la posición 27. Cristina acaba de esta manera el rally más duro del mundo en la vigésimo sexta plaza de la General, rozando el objetivo que se fijó antes del inicio, que era entrar en el top 25. Hemos acabado el Dakar y estamos aquí con Pablo, que es súper vergonzoso. Es un crack y lo ha hecho genial. Que nada, que estamos aquí, que estamos genial, que ahora toca celebrarlo y que nada, volvemos a España y hablamos y nos vemos y tal. La etapa de hoy ha sido cortita, pero ha tenido trampas también. No os penséis que ha sido para mí. Enhorabuena para Cristina. Así nos despedimos más noticias a las 9 de la noche con Rafa Rioja. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat podemos comprobar perfectamente cómo la nubosidad afectaba sobre todo a la mitad norte de la península ibérica, debido al paso de un frente, mientras que por el sur había nubes altas, pero con cielos mayoritariamente despejados. El frente, sin embargo, del norte ha dejado poca precipitación. Y para mañana, como vemos, a mediodía tenemos algo que hacía mucho tiempo no teníamos, una borrasca, una zona de bajas presiones, con un sistema muy bien formado entrando ya esas horas por el oeste. Así que mañana la nubosidad irá en aumento y, como vemos, las precipitaciones, las lluvias también irán entrando por el oeste y luego durante el resto del día se extenderán a toda la península ibérica, siendo de nieve en zonas altas de montaña. Para el domingo, el anticiclón se coloca al oeste de la península y envía vientos de componente norte. Con ello, en el Cantábrico seguirán las lluvias, también en la cordillera cantábrica habrá nieve, pero en el resto, nubes y claros. Concretando para este sábado, 19 de enero, en nuestra provincia. En el norte, aumento de nubosidad, con lluvias que llegarán sobre todo ya de cara al mediodía y por la tarde. En general, aquí en esta zona serán débiles. Las temperaturas bajan más y más de 7 grados, las mínimas entre 0 y 1 bajo 0. Por el este, heladas al amanecer débiles, luego aumento progresivo de nubosidad y a partir del mediodía y de la tarde llegarán lluvias débiles. Ojo, porque la cara norte de las sierras serán en forma de nieve, por encima de 900.000 metros. En el centro oeste y noroeste, ya tendremos los cielos muy nubosos desde la madrugada y durante la mañana. A partir del mediodía irán llegando lluvias débiles, que serán persistentes toda la mañana y luego por la tarde y por la noche, chubascos que pueden ser fuertes en el noroeste. Bajan las temperaturas, las máximas apenas pasarán de 5 o 6 grados y al amanecer heladas. También por el sur está previsto que haya heladas al amanecer, con mínimas entre 2 y 3 bajo 0 y luego ya desde por la mañana, cielos muy nubosos con lluvias que irán llegando por el oeste. Suroeste, a partir del mediodía, serán persistentes toda la tarde y luego por la noche, chubascos que pueden ser fuertes. En la sierra, heladas y luego cielos muy nubosos con lluvias, incluso nieve por encima de 1.000 metros durante la tarde y la noche sobre todo. En Burgos mañana, jornada de tiempo muy revuelto, inestable como hacía tiempo no teníamos. Cielos muy nubosos, lluvias persistentes a mediodía y por la tarde y chubascos por la noche. El domingo todavía tendremos algunas lluvias a primeras horas, pero luego habrá alternancia de nubes y claros. Ya cesarán las lluvias durante el día, subiendo las temperaturas diurnas. Para el lunes, lobiznas débiles, incluso con algo de agua nieve y el martes, ojo, porque por la noche podríamos tener nieve en la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!